¿Qué onda los cracos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un momento más de Pug Mobile en mi canal con un video super interesante sobre los mejores jugadores de Pug Mobile porque yo sé que tanto ustedes como yo faníamos a algunos jugadores nosotros como youtubers muchísimas veces reaccionamos a estos jugadores que suben partidas con 30, 35, 40 kills que a veces nos hacemos la pregunta, pero para, 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 ¿cómo hacen para hacer tantas kills? ¿Por qué están ocultando su rango en las partidas? Y hoy vamos a hablar de muchos jugadores porque tengo absolutamente todos los ID de estos jugadores Tengo ID de Cebole, Viño, Panda, Takas, Rupo, Mortal, ViuViu Tenemos a todos y vamos a ver quiénes son los que verdaderamente suben de rango y tienen buenas estadísticas Yo sé que después de ver este video mucha gente se va a decepcionar Así que si se decepcionan con algún jugador de estos, quiero que me pongan en los comentarios Me decepcionó tal chicos, así que arrancamos Como siempre digo, no se olviden de suscribirse y romper a likes este video si les gustó Bueno, curiosidades, antes de reaccionar a las estadísticas de estos jugadores pro de Pungo Quiero decir y admitir que la verdad son jugadores que juegan muy agresivo Pero se aprovechan de gente de bajo rango para sacar partidas impresionantes chicos Vamos a arrancar con uno que está en el grupo de los Matabot junto a Panda Y es el señor Leviño chicos Leviño es una persona que se la pasa matando bots Sube partidas épicas, sí señores Pero vamos a ver el resumen de estadísticas Porque en este video no solo vamos a ver estadísticas de Matabot Sino de gente que la verdad juega de verdad Y se van a dar cuenta de la diferencia de estadísticas Vamos a ver el resumen de nivel Vamos a ir por ejemplo a la temporada 6 Nos damos cuenta que diamante 4 Vamos a ver la temporada 7 Diamante 5 Pero como puede ser si esta persona juega muchísimas partidas por día Obviamente acá se dieron cuenta y quiso desimular un poquito Y subió a Corona 3 Ahora voy a decir porque quiso desimular Temporada 9 otra vez diamante 1 Temporada 10 a disimular al final de la temporada Llegó a Corona 3 Pero acá cuando veamos las estadísticas gente Una vergüenza chicos Una vergüenza Temporada 10 El loquito se jugó 1500 partidas Si escucharon bien 1500 partidas las cuales solamente ganó 120 Y solamente 360 llegó al top 10 Quiere decir que descaradamente Perdió partidas para bajar de rango Y obviamente sacar sus partidas épicas para Youtube Como ven acá abajo El porcentaje de victorias solamente es de un 8% Y cuando les muestre un jugador de verdad en este video Se van a dar cuenta la diferencia que hay de estadísticas Y esto se repite en todas las temporadas Temporada 9 1400 partidas jugadas Solamente 120 ganadas Temporada 8 1147 partidas Solamente 92 victorias Temporada 7 900 Y acá el recién estaba arrancando Así que más o menos se empezó a dar cuenta Que tenía que perder más partidas Para obviamente sacar videos para Youtube Así que acá tenemos al señor Leviño chicos Que bueno Entra en el grupo de los Matabots Y ahora si vamos a ver a otro Youtuber Vamos a sacar a este chicos A su hermano, su amigo, su primo Lo que sea Cebow Bueno acá tenemos el ID de Cebow chicos Entramos Vamos a entrar acá a Cebow Y vamos a ver que onda El hermano, el primo, el tío No se de Leviño chicos Y vamos a ir directamente al resumen Vamos a ver en que quedó la temporada 10 Platino 1 Platino 1 Y si juega en Europa Estoy segurísimo Porque no juega en Asia No juega en ningún torcedor Platino 1 Que vergüenza Vamos a ver temporada 9 Diamante 3 Temporada 8 Bueno Corona 5 Ojo pero igual termina siendo casi diamante Pero vamos a ver ahora las estadísticas Que seguramente Se van a dar cuenta Que en la temporada 10 Mil partidas O sea muy parecidas a Leviño Hacen el mismo método Entra en el grupo De los Matabots Para sacar partidas de Youtube Chicos como ven Una vergüenza Vamos a ver un poquito A la temporada 9 900 partidas Bueno La verdad Son las mismas estadísticas Porque obviamente Emplea el mismo Método de Leviño Chicos Así que Ya vieron a Cebow No hay nada más que ver chicos Vamos a irnos por uno Muy conocido Vamos a ver Que onda Panda Como saben Panda Se escrachó el año pasado Por el tema de que mucha gente Se dio cuenta Que mataba muchísimos bots Fue el primero En ser escrachado Digamos que la gente dice Pará está matando muchísimos bots Acá lo tenemos Aunque lo hace bastante disimulado No tanto como Cebo y Leviño Que descaradamente Tienen mil partidas Jugadas Y solamente 40 ganadas O sea no tiene sentido Vamos a ver Lo que es la temporada 10 Terminó en Corona 5 Bueno para disimular el diamante Temporada 9 Terminó en Corona 5 También casualidad Que las dos temporadas Igual Temporada 8 Diamante chicos Temporada 7 Diamante Pero bueno Ahí es cuando nadie se enteró Que obviamente estaba matando Puro bot Estadísticamente La verdad La hace bien panda Porque disimula un poquito No es tan descarado Como los otros Juega unas partidas Para hacer los videos en Youtube Y nada más Y no solamente eso Varía entre Europa Y Norteamérica Para obviamente Tener menos rango Y sacar algunas victorias Como ven acá sacó 8 victorias Con rango bajo Mata a 30 personas En esa partida Tiene 8 videos Para su canal Así que la verdad La disimula bastante bien Pero igual No vamos a analizar mucho a panda Porque ya hemos hecho videos Ya hemos hablado Ya sabemos que La mayoría de sus partidas Son bots Ahora vamos a reaccionar A Rupo Seguramente dirán Pero bueno Rupo es buenísimo No creo que tenga nada raro En sus estadísticas Hasta ahora chicos Vamos a reaccionar Vamos al perfil original De Rupo chicos La verdad me decepcionó Un poquito Ver sus estadísticas Pero bueno Es lo que hay Igual juega muy agresivo Me gusta como juega Vamos a ir al resumen de nivel Como terminó la temporada 10 Rupo Diamante 2 No, no, no No puede ser No, pero Rupo Si sos buenísimo Como Para jugar en otro servidor Rupo juega en otro servidor A ver No puede ser esto No, 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 no No te la repuedo creer Ok Juega en Europa Temporada 9 Diamante Temporada 8 Diamante Temporada 7 Platino No chicos Están listos para ver Sus estadísticas No se decepcionen Por Rupo chicos Pero lamentablemente Tenemos otro En el grupo De bots De mata bots Rupo está En el grupo De Leviño Ceboi y Panda Es otro mata bots Si La verdad Pensé que no era así Pero ya al ver 1500 partidas jugadas Y solamente 142 Su porcentaje de victoria Es 9% Y el top 10 Solamente de 23 O sea Son estadísticas Super malas O sea Está bien Tiene 8000 eliminaciones Pero estamos hablando De una persona Que juega siempre En rango bajo Para matar a gente Que capaz Es nueva Que está subiendo Gente que juega En squad random La verdad Una decepción Rupo chicos Temporada 9 Lo mismo Temporada 8 Lo mismo Temporada 7 Acá recién arrancaba A hacerse conocido Y demás No mataba tanto Pero igual Sin embargo Hacía lo mismo Chicos Lamentablemente Rupo Lo metemos En el grupo De los mata bots Si La verdad Yo pensé Que iba a ser diferente Por parte de Rupo Pero bueno chicos Es lo que hay Igual voy a dejar Las ideas En la descripción Para que lo vean Con sus propios ojos Y vamos por otro Chicos Vamos a ir Por Kofin Bueno acá tenemos El idea de Kofin Pero no se preocupen Que saben que es Un jugador Chicos Muy bueno Y hace directos Y eso es Punto a favor Porque lo vemos Rankeando Vemos la temporada Actual Ya está Corona 5 Temporada 10 Llegó a Az Temporada 9 Corona 1 Super bien Temporada 8 Corona 2 Y después lo que es Temporada 7 Corona 5 Y temporada 6 Por ejemplo Corona 1 Por eso los demás Anteriores Solamente llegan A Corona 5 Corona 3 Porque si quieren Bajar de rango Rápidamente Para hacer una partida A Youtube No les cuesta tanto En cambio Imagínense Que llegan a Corona 1 Tienen que bajar 5 rangos Chicos O sea se les complica Vamos a ver Las estadísticas De lo que sería Kofin Temporada 10 Se jugó Mil partidas Pero de las cuales Ganó 200 Y de las cuales Sacó un top 10 De 426 Muchísimo elevado Las estadísticas A diferencia De los demás Que tenían 1500 partidas Solamente ganaban 100 Y el top Era muy bajo Como en el porcentaje Abajo De victorias Es casi de 20 Y el top 10 De 40 O sea se nota Que esta persona Juega bien Juega a rankear Chicos Nos damos cuenta Por acá Por sus estadísticas Y demás Este es un jugador Que juega para rankear Porque ya le digo Hace directo Y no sube tantas partidas Como estas personas Que necesitan subir Muchísimas partidas Por día Matando a 40 50 Boss En la partida Bueno chicos Kofi No se preocupen Dejo su idea Por si quieren verlo Vamos a ir por otro Chicos Que se llama Viewview Chicos Lo conocen también Un jugador super épico Viewview Chicos Vamos a ver Que onda Por favor No se preocupen acá Porque estamos Adelante De un jugador Obviamente Profesional Chicos Vamos a ver Como terminó Viewview En lo que sería La temporada 10 Terminó As Con 8 estrellitas Acá tienen un jugador De verdad chicos Vamos a ver La temporada 9 As 9 estrellitas Esto es increíble Temporada 8 Para para As 4 estrellitas Temporada 7 As 6 estrellitas Temporada 6 As No 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 chicos Acá tienen un jugador De verdad Vamos a ver Sus estadísticas Que está sucediendo Temporada 10 Como terminó Y acá Se dan cuenta De lo que Lo que verdaderamente Es un buen jugador 388 partidas jugadas 90 victorias Con un buen KD Percentaje de victorias 23 Top 10 61% Chicos O comparando Al grupo De Mataboz Estamos en cuenta Que hay mucha diferencia Temporada 9 Como ven chicos Y todas estas Llegó a As Como estamos viendo No es tanta La diferencia O sea Es mucha la diferencia A los otros Que juegan mil partidas Y llegaban a Diamante Como es posible Que esta persona Llega a As Con 150 partidas Y los otros Tienen que jugar Pero uff Muchísimas Obviamente Encima juega En el Señor de Asia Como estamos viendo Acá Pero es súper épica Las estadísticas Que tiene El señor El view view chicos La verdad Acá nos sacamos El sombrero Acá si lo podemos Fanear Sin preocupación Chicos Vamos a otro Que este seguramente Se van a preocupar Un poquito Por parte De Takas Chicos Un jugador Que últimamente Está haciendo partidas De más De más De 30 kills Que decís What Yo creo que no lo vi Así que nos vamos a sorprender Juntos Chicos Vamos a ver Que onda Atacas Por favor No me decepciones Quiero ver Tu resumen De nivel De la temporada 10 Chicos Vamos a ver Diamante 1 Ok Pero si jugas Un montón de partidas Matando a 30 Como puede ser Temporada 9 Corona 1 No 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 Por favor No te quiero meter En el grupo De Mataboz Corona 2 Ok Ojito Que estuvo bastante bien Bronze Bueno capaz No jugaban Hacia acá Esta temporada Raro Pero bueno Acá tenemos Solamente esas estadísticas Vamos a ver Lo que son Las estadísticas De victorias Y demás Temporada 10 Jugó 600 partidas 70 victorias Un porcentaje De 11 y 25 Está ahí Está como No sé No sé No sé Vamos a ver acá Creo que es normal Las estadísticas Me parecen Bastante normales Creo que Takas No lo vamos a incluir En el grupo De Mataboz Aunque sus partidas Son medias extrañas Podemos decir Que tiene un promedio Bastante normal Puede estar disimulando Bastante bien A comparación De Cebo y Leviño Que se juegan 1500 partidas Pero ustedes Miran en los comentarios Igual 600 partidas 70 victorias Y 155 Top 10 A diferencia De Biubiu Por ejemplo Creo que Podemos decir Que la está disimulando Bastante bien Ustedes dirán Si lo incluimos En el grupo De Mataboz Pero creo que Yo doy mi palabra De que sí Chicos Sí Creo que sí Me parecen Medias extrañas Las estadísticas Demasiadas partidas Aunque acá está Bastante normal No sé chicos No, no, no Lo dejo a su criterio Sacamos Atacas Chicos Todos los cines Lo voy a dejar En lo que sea La descripción Y vamos con el último Jugador Con Mortal Si señores Un jugadorazo También Bueno, también saben Que es un jugador Que hace directos Mortal Chicos Vamos a ver Su resumen De temporada Cómo terminó La temporada 10 As Perfecto Crack Vamos a ver Temporada 9 As Temporada 8 As Bueno Ya nos damos cuenta Que es un jugador Que como les dije Hace directo Rankea Juega bien Le gusta rankear Llegar a estos rangos A comparación de otros Que me parece extraño Que tengan tantas partidas Y llevan siendo diamante O sea No tiene sentido Vamos a ver Sus estadísticas De lo que serían Partidas y demás Cómo puede ser Que las otras personas Que suben 50.000 partidas Con 35 kills Tengan tan poco rango Y esta persona Con As Como pasó con ViuViu O Coffin Chicos Solamente tenga 282 Como ven El porcentaje Está súper normal Vamos a la temporada 9 También súper normal Como estamos viendo Les expliqué anteriormente Porcentaje de victorias 22 54 Top 10 O sea Podemos decir Que Mortal Es un jugador Legal Que no mata bots Chicos Que se puede ver Una partida Muy buena De esta persona La verdad Como pasó con Coffin Como pasó con ViuViu Chicos Son jugadores Que viendo sus estadísticas Te das cuenta De que juegan Sea el que sea El rango Pero los demás Incluyendo Takas Que me quedó Ahí la duda Creo que entran En el grupo De mata bots Como aclaré Chicos Y les dije Esto no quiere decir Que no sean buenos jugadores Porque juegan muy agresivo Juegan muy bien Pero las partidas Que vemos De 35 kills No son Lo que parece Porque como les Dije Es fácil Ser bueno Entrar a rangos bajos Y matar a gente Que recién está arrancando La verdad Sería muy fácil Para alguien Que juega muy bien Matar a gente Que recién arranca Y sacar partidas épicas Pero bueno Ahora conocen Absolutamente Todas las estadísticas Que encima Las voy a dejar En la descripción Para que ustedes Con los propios ojos Sus propios ojos Las vean Obviamente Si quieren una segunda parte Como este video Rompan a likes Este video Si les decepcionó Algún jugador Quiero que me lo escriban En los comentarios Tenía ganas de hacer un video Así Para ver un poquito Como son las estadísticas De todos estos jugadores Que la verdad Salen por todo youtube Que salgan en esas partidas Impresionantes Pero nada Si son nuevos Suscríbanse Activen la campanita Y como siempre Les digo que les parece Si nos vemos En el próximo video Vamos